¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía, no sé por qué. Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quemándome la vida, no sé por qué. Recordando mi niñez, en tus besos me perdí. Y en tus brazos encontré un nuevo amor, mi libertad. Shara, 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 shara. ¿Por qué sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir? Corazón de piedra, corazón. Corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo alorí, si amé. Tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega en mi mente. Acaríciame y empápame de tu ternura, amor, contagiame de esta locura. Tengo el corazón contento, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca.